Música Recibimos este espacio cuando venimos a la presentación del edificio Llegamos a este espacio que era uno de los más importantes De los cuales en esta zona era el vestuario de damas Y estaba toda esta parte curva, estaba toda panelada Y se reflejaba Casa Foz Así que era un espacio que era uno de los más atractivos Tanto por dimensión, por luminosidad y demás Y bueno, como un acuerdo entre mi socio y yo Más el sponsor Decidimos elegir este espacio Que nos asignaron, que era un loft con área de trabajo Y empezamos a tirar una idea de partido Buscar, pensar, era complejo Porque son 130, 140 metros cuadrados aproximadamente Donde había que incorporar todo el área de una vivienda Más el área de trabajo El espacio es un espacio rectangular Es una superficie amplia Pero tiene la complejidad de que la superficie es larga y es muy angosta Entonces armamos una idea de partido Tomamos como puntos de referente Estas vitrinas Que hacen una especie de circulación perimetral al espacio Y van dividiendo las zonas Tanto en el largo como en el ancho En diferentes zonas En la zona del área de cocina El espacio central Que es como el corazón del espacio Es el living Y el área de trabajo Es de un diseñador de indumentaria Entonces sobre una de las alas del vestidor Se exhiben sus piezas Porque más que una prenda Son obras de arte Y en el ala más pequeña Está lo más privado Que es el tema del dormitorio Y el baño Todo incluido Y empezamos a utilizar colores neutros y colores oscuros Darle un clima de intimidad al espacio Que es el sello del estudio Generar espacios de contención Por las texturas Los colores Y también por el tema de la iluminación Tanto la natural como la artificial Trabajamos con una empresa de domótica Entonces se van manejando Todas las diferentes situaciones y escenarios Y darle énfasis a las zonas Ya que es todo un espacio integrado Las diferentes zonas Que se quieran resaltar O que se quieran ocultar Durante el día Música Música ¡Suscríbete al canal!